2000 con el Cáceres Bueno, buenos días Hoy es raro que estés yo aquí en una previa de deportes, de partidos pero os quiero comunicar unos cambios que se están produciendo en el club y uno que quizás os afecte más a vosotros por eso quería venir hoy para comentarlo pues se están haciendo, como digo, unos cambios en la estructura del club y uno afecta principalmente a la comunicación y prensa A partir de ahora, el UNED de Comunicación y Prensa va a estar en manos de Irene Andrada y de Coque, Jorge Espada entonces a partir de ahora ellos van a ser los jefes de prensa y los responsables de comunicación del club y a partir de este momento, bueno, pues todo irá canalizado a través de ellos con vosotros y nada más esperamos que todos estos cambios que vamos a hacer en el club para evolucionar, para estar mejores ellos vienen con nuevas ideas sobre todo de audiovisuales y demás que ya iremos viendo cómo funciona y esperamos que salga bien Buenas tardes a todos Lo primero también es darle la bienvenida a Coque y a Irene y bueno, acordarme evidentemente de Jordi yo personalmente le echaré mucho de menos en lo profesional y en lo personal que han sido cinco años muy intensos de mucho trabajo juntos y espero que le vaya en su nueva andadura todo lo bien y lo mucho que se merece y bueno, ahora os explico un poco cómo ha sido la semana sabéis que no viajamos con con Paul todavía no está recuperado está haciendo un trabajo cada vez un poquito más específico para que pueda acercarse a entrenar en cancha la semana que viene tendrá se le hará una nueva ecografía para valorar exactamente cómo va su lesión y vamos a esperar hasta el lunes o el martes que no tengamos las pruebas no podemos saber cuándo va a poder entrenar y el resto de la plantilla hemos entrenado bastante bien con intensidad una semana larga las semanas de domingo se hacen intensas y largas pero hemos trabajado bastante bien con la tranquilidad que te da contar con una victoria más y la consistencia anímica sobre todo que eso supone y bueno, pues afrontar un partido un desplazamiento que es complicado un equipo de nuestro nivel que lleva un partido más que nosotros en liga con unas características bastante definidas como grupo en casa juega muy bien es un equipo aguerrido, trabajador en casa con jugadores como Víctor Serrano que ya lo conocemos a la afición que será referencia en el poste bajo junto con Portales con grandes que juegan abiertos y que juegan muy bien de fuera a adentro como Bullick y como Kaminsky y bueno, como un gran anotador como Deciman y bueno, es un partido complicado que espero que seamos lo suficientemente consistente en el juego y mentalmente para poder afrontarlo e intentar sacar una victoria fuera ¿Esta semana la baja de Tepol? ¿A la hora de entrenar sobre todo? Bueno, sí, bueno sí es cierto que una plantilla de 10 profesionales cuando te falta uno lo notas pero bueno, nos han ayudado durante la semana tanto Edu Recio como Viez, Kasse y durante un día también vino Franco Acosta de Plasencia con eso podemos solventar las situaciones de 5 contra 5 y luego sí que hay que sumar que Dani ha dado un paso hacia adelante en el puesto de base y está por lo menos entrenado a un grandísimo nivel y vamos a ver si es capaz de eso de refrendarlo en el partido pero en líneas generales estoy siempre echo de menos a un jugador y sobre todo a un jugador joven como es él que necesitaba para el inicio de la temporada era muy importante para su autoconfianza y bueno, ahora va a tener que empezar otra vez casi de cero vamos a ver esperamos que podamos meterlo en la dinámica del grupo cuando antes ¿Qué tal el partido? Dani ya jugó el viernes pasado Sí Me emocionó mucho ¿No esperas que se note? No, yo creo que él va más él va más en su juego él cada vez juega con más confianza él tiene que aprender a tomar decisiones que es lo que más le cuesta porque hay veces que yo siempre digo que los bases nacen, no se hacen pero él está aprendiendo rápido y espero que sobre todo la faceta de dirección nos pueda ayudar ya nos está ayudando pero que él se afiance cada vez más Lo de no ganar fuera es una losa que tenéis todavía mental, ¿no? Bueno, vamos a ver hemos tenido tres desplazamientos que eran posiblemente tres de las canchas más complicadas de la liga luego Palma y Manresa en Manresa y en Palma competimos y a mí sobre todo en Manresa no hubiera extrañado poder haber ganado o sea que competimos bien ahora que queremos ganar claro que sí una losa yo no me la pongo y a mis jugadores se las quito yo todas las losas que le pongo a mis jugadores se las intento quitar que tenemos que jugar como en casa afuera ese es nuestro objetivo porque cuando lo hagamos tendremos nuestras opciones de ganar pero me gustaría hacer luego al final un recuento de los equipos que son capaces de ganar en Manresa en Brogan en Lugo y en Palma y saldrán muy, muy muy poquitos o sea que yo intento quitarle presión a mis jugadores para que fuera de casa puedan jugar lo que saben hacer y lo que hacen en casa Sí que es verdad que el inicio ha sido complicado ya sabía que los encuentros eran difíciles ¿habéis trabajado mucho mentalmente en esta salida para ir fuerte supongo? Bueno, hemos trabajado sí porque cuando pero no por el hecho de perder de perder fuera de casa sino porque cuando el equipo necesita como equipo nuevo encontrar sensaciones buenas en pretemporada las tuvimos en una parte en buena parte de los partidos parece que el partido de Brogan y el de Huesca el de Huesca quien de comillas Huesca lo gana tres partidos seguidos y ayer estuvo a punto de de volver a ganar a Valencia o sea que algo sabrán hacer y harán bien entonces lo que sí hemos trabajado es en las sensaciones en el en grupales para que el baloncesto que cada uno lleva dentro sea capaz de aportarlo al grupo eso sí que lo hemos trabajado y eso se trabaja en el vestuario se trabaja en la cancha y y estoy satisfecho del resultado ahora vamos a intentar jugar con tranquilidad y competir en Sammy porque es un equipo de nuestro nivel y podremos y vamos a ver si somos capaces de sacarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!